bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo poder deshabilitar los pitidos en un dbr de marca de agua porque pita el deber muchas veces el deber y comienza a ser pip 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 constantemente y continuamente y es un ruido molestoso porque muchas veces lo que ha sucedido es que hay un una falla de comunicación o el deber está comunicando al humano que tiene algún tipo de error o falla con la deshabilitación del pitido no significa que se haya solucionado el problema lo que va a hacer simplemente es apagar el parlantito que es lo donde encuentro esa opción dentro del smart pss y estando logoneado ya ha estado logoneado no verdad puedo ir a la página de inicio y me voy a donde dice y accedo donde dice configuración dentro de básico avanzado configuración y me dice como que yo hubiera estado dentro del deber del firmware del dbr en esta oportunidad yo lo voy a encontrar donde dice evento a normalidad recuerden que en el firmware tiene general evento grabación mantenimiento y tienes en anormalidad estamos haciéndolo de una forma remota y dice cuando no hay espacio cuando no hay disco hay una falla de comunicación entre el mainboard del grabador y el disco duro habilita el pitido yo aquí yo le puedo deshabilitar el pitido lo deshabilito le pongo aplicar o acá y aproximadamente en unos dos minutos o un minuto me va es se va a poder es deshabilitar o ya no va a tener los pitidos pero eso no significa que haya solucionado el problema muchas veces los pitidos se dan porque entre el disco duro y el deber no hay comunicación una de las soluciones es apagando el deber y volviéndolo a inicializar espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden que nosotros vendemos instalamos asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad